Seguimos aquí en sintonía de Buena Noche por Teleuniverso Canal 29. Y aprovecho para saludar a mi gente hermosa de Santiago, esa gente que me trata con tanto amor y con tanto cariño cada vez que estoy aquí en mi casa, en la casa que me dio las primeras oportunidades. También quiero saludar a un gran amigo que se encuentra en sintonía de Buena Noche Joven y es Enrique Crespo, el cirquero más duro que tiene ese programa. Señores, y Santiago se caracteriza por una sola cosa, el amor que tiene, el amor que tiene en su corazón y el amor que le pone a todo lo que hace. Aquí se hace buena música, música de la que se baila en el mundo entero. Y esta que vamos a presentarte esta noche le pone sabor a las fiestas, a las fiestas del Cibao, a las fiestas de la República Dominicana y a ti que estás en casita. Hoy presentamos aquí en Buena Noche a Nao Di Sosa y la super mini banda típica. ¡Gracias! 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 Tengo miedo y la quiero más. 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 Tengo miedo y la voy más. Bueno, sé que también que empezaste desde muy joven en esto de la música, ¿verdad? Pero también abandonaste el sueño por un momento. ¿Qué fue eso que te impulsó a decir, voy a volver a intentarlo, voy a seguir y voy a llegar a llevarme, a robarme el corazón de la República Dominicana entero con mi música? Mira, algo. El que no le gusta el merengue típico no es ibaeño. Y eso es ibaeño. Yo amo el típico. Y me siento agradecido del público que siempre nos ha apoyado. Hasta el momento, gracias. No eres ibaeño de corazón, porque sé que naciste en Santo Domingo. Nacimos aquí, nacimos aquí. Yo nací aquí. ¿Cómo? ¿Aquí en Santiago? Ven acá. Y también sé que tienes un padrino pegado en la música. También de aquí del Sibao, Crazy Design. Mira, yo tengo un colega que está bien pegado, pero es típico, que es el rubio de la acuadión, que es mi hermano personal. Está pegado con el tema de los cabareces, que es mi arreglo, pero yo solo accedí a él que le di permiso para que lo tocara, porque es un muchacho humilde. Y bueno. Y van acá. O sea, tú me estás diciendo en este momento que el rubio está tocando un tema tuyo. Exacto. Los cabareces. Un, dos, tres, yes. Porque por allá atrás escuché un pajarito que me dijo que él estaba, había un tema, un lío con ese tema realmente. Entonces, ¿qué tan profundo es este tema? Es un tema legal, te robó la canción, ¿qué fue lo que pasó? No hay ningún lío. Él tocó mi arreglo y yo le di el permiso. No hay ningún lío. Entonces, Rubio y yo no. Ese es mi hermano personal. Y yo le di el permiso. ¿Y Crazy Design es donde salió, señores? ¿Que me robó y que Crazy Design? No, 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 no. Tú sabes que son dos géneros diferentes, pero nos llevamos bien. Nos llevamos bien como quieras. Amigos, aquí en Santiago, si la gente quiere contratarte a ti y a la superminibanda típica, ¿a dónde deben marcar? Los contactos están en pantalla y nuestro manager Pedro Productions lo atiende de una vez enseguida. Bueno, ¿y tus redes sociales, el Instagram? Así me invito a la superminibanda en todas las redes sociales, así nos encuentras. Señores, ahí no hay pérdida. La superminibanda, ahí están Audizosa y la superminibanda. Amigos, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Esta es su casa. ¡Vamos, telepina! ¡Vamos, telepina! ¡Hasta su casa! ¡Un, dos, tres! ¡Vamos, telepina! ¡Es su casa! ¡厲害! Si tienes consejo, ¿dónde va a darme? Si tienes consejo, ¿dónde va a darme? ¡Ven a ver! 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 ¡Ven a ver!